¡No colgamos, tío! ¡Y el juego manda la mierda! ¡Oh, yo no! ¡No! ¡Las, Greater... ¡A ver si tienen que bornaronta! ¡!' ¿Quieres preguntar si este nuevo caballero te promete una vida? Ya, ya, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hala, tío! Estoy jodido, ¿no? ¿Quién es ese? Espérate que hace magia Desde lejos hace magia, ¿eh? Tienes que jugar John Wick Hijo de puta ¿Quién es ese? No es nadie Hay que ser un descarado en esta vida Que asco Está muy lejos Nada, no hay nada que hacer aquí Revientalo Javi, revientalo Dios Vas a perder Bueno, quedan 3 minutos, eh Quedan 3 minutos, George Hostia No te pierdas Nunca, nunca, cabrón Corre, payaso Si me da tiempo a matarlo Si 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 O ¿Qué pasa? 2 minutos para épica ¿Quién va a envenenado? ¿Quién va a ser? Vamos crack, ¿Quién eres? No vas a poder, no te da tiempo No te da tiempo Vamos cabrones Te imaginas Sería Una puta polla en vinagre Te van a hacer un colgado de flipas Y está lejísimos Está lejísimos No te da tiempo No te da tiempo Dios ¡No! ¡Tienes terminado el tercero! Me da igual ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Increíble